El signo de cáncer. Cáncer que tiene la luna allí, agua, agua por el movimiento de Neptuno se favorece en sus emociones. Así que amadísimos cáncer, si las emociones se calman, eso son buenas noticias. Cuando te calmas en tus emociones, podrías tener noticias maravillosas. Y se trata también de aceptar tu emotividad. Siempre les cuento que cáncer fue dotado de gran inteligencia emocional, pero eso hay que ponerlo en práctica. Si tienes ganas de llorar, se llora. Si tienes ganas de reír, se ríe. Si tienes ganas de estar a solas en tu casa, respeta esa emotividad. El tránsito de Neptuno tiene todo que ver también con la prosperidad. Pero Neptuno no es el planeta de las vidas pasadas, de la espiritualidad, de los karmas, de la confusión y de las estafas. Pero también es la octava superior de todos los planetas de prosperidad. Cáncer, la fortuna de Bill Gates, se la dio Neptuno. Hay que tener Neptuno directo en la carta para que te lleguen grandes fortunas. La gente súper rica, riquísima, las Kardashian con todo su imperio, vienen por un tránsito de Neptuno. Así que tú no vas a hacer menos. Nos sintonizamos con las emociones correctas y las emociones de la prosperidad. Es un tiempo fabuloso, cáncer, para que magnetices una piedra si quieres y la tengas para tu prosperidad. Para que enciendas una velita y también para que vayas a terapia con el terapeuta necesario. Porque hacer terapia para las emociones con Neptuno directo da resultado dos veces más rápido en la mitad del tiempo. Así que amado cáncer, ha llegado el momento en que abras tu corazón y también sanes los deseos de la prosperidad.